Un incendio destruyó una vivienda la noche de este domingo en la comunidad de Miravalles aquí en Pérez Celedón. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos del Cantón, se trató de un fuego en una estructura de 50 metros cuadrados. Los hechos se reportaron a las 9.52 minutos de la noche del 4 de abril. Dos unidades, la M-52 y la M-67, atendieron la escena, pero poco pudieron hacer por la estructura. En este hecho, ninguna persona resultó afectada. Ayer atendimos a las 21.53 horas de la noche el llamado por incendio estructural en Miravalles y se procede con ambas unidades a atender. Es una casita de 50 metros cuadrados, la cual fue consumida totalmente por el fuego al llegar al incendio. Durante la semana anterior, aumentaron las emergencias por fuego en estructuras aquí en el Valle del General. Últimamente ha estado presentándose mayor incidencia con respecto a esto, principalmente ahora en Semana Santa, que hemos atendido tres llamados a incendio estructural. Previo a esta emergencia, el Cuerpo de Bomberos en Pérez Celedón también atendió una emergencia por fuego en estructura en la zona de Los Chiles, en Daniel Flores, en las cercanías de la Plaza de Deportes. En este caso también se hicieron presentes dos unidades, pero luego de una revisión por la zona, se determinó que se trató de una falsa alarma.